Esto es Meñadas Hola que tal esto es Meñadas Me siento muy contento porque es el primer video de Meñadas tal cual en mi canal Y pues mas que nada esto es la bienvenida Se preguntaran que es Meñadas Si no me conoces y es la primera vez que miras uno de mis videos Porque pues este es el primero Meñadas, dices el de la acción loca, espontánea, tonta, divertida y tal vez creativa Que se comete sin necesidad alguna Ok, ese es el significado que viene en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Ok, al ser este el primer video Diré 50 cosas sobre mi para presentarme y que me conozcan un poco mejor Y ustedes saben, estar mas cerquita uno del otro Número 1 Mi nombre es Manuel pero la mayoría me conoce como Meñan Número 2 Tengo 20 años Número 3 Estudio diseño en la unidad académica de negocios de la Universidad Autónoma de Sinaloa Número 4 Me apasionan, realmente me apasionan las motocicletas Número 5 Tengo una motocicleta y he tenido varios accidentes en ella Número 6 Mido 1.76 Número 7 Me encanta hacer estupideces Número 8 Soy de Sinaloa Soy de Sinaloa, pariente Mi color favorito es el azul Bueno, antes creía que mi color favorito era el azul Hasta que te conocí Mi color favorito ahora Siempre será el café de tus ojos Número 10 Me encantan las motocicletas Creo que esa ya la dije Número 11 Deporte favorito Bucks Te hace falta ver en mis box Número 12 Tengo dos perros Uno se llama niño Y la segunda es una perra cachorra Se llama nada Por el relevo Obvio Número 13 No me gusta usar el transporte público Me caga Antes prefería andar en bicicleta Que agarrar el camión Y pues ahora que tengo la moto Pues mucho más rápido y sencillo Llevo a todos los lados A todos los lugares Número 14 Como demasiado Y no engordo Estoy bien pichiflaco Ok, la número 15 Tal vez no me crean Pero me enfrenté al diablo ¿Qué? ¿No me crean? Aquí están las pruebas, señores Número 16 Soy súper imprudente Demasiado Número 17 Creo que aún existen los princesos Número 18 De niño Yo siempre quise ser el Power Ranger rojo Mi relación más larga y duradera Creo que Ha sido la que he tenido con mi moto Que si he probado alguna droga Una vez me acuerdo que fumé un churro Pues la verdad tenía mucha curiosidad Pero no se los recomiendo Yo casi me hago con el azúcar Número 21 Soy súper detallista Romántico, sentimental Tierno, amoroso y demás Número 22 Soy mega fan de Dragon Ball Z De hecho entrené tanto Que logré convertirme en Super Saiyajin Número 23 Soy malísimo para bailar Literal Soy un tronco Número 24 A pesar de que soy malísimo para bailar Estuve en el elenco de bailarines Del Rey León El Musical En la ciudad Número 25 Mi primer trabajo fue De paquetero en Soriana Número 26 Uno de mis sueños Siempre ha sido tener una chopper Y viajar por todo el país Y parte de Latinoamérica O todo el continente A todo el mundo Número 27 Soy lampiño Pero me gustaría tener barba Número 28 Mi película favorita Pueden ser Rápido y Furioso 5 Las de Rocky Balboa Una de Vox Se llama Revancha Está muy padre Pero creo que hasta ahorita Mi película favorita Es la de El Club de la Pelea Si no la han visto Se la recomiendo Está súper padre Muy, muy, muy chingona Número 29 Mi amor platónico De Televisa Es Marte Gareda Número 30 Mi fruta favorita Es la guayaba Demasiado Si me regalas guayaba Es como Diablo Mi género musical Favorito Creo que es el rap G, 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 G Número 32 Mis dos exponentes Rappers favoritos Creo que sería SamTRM Porque me relaciono mucho Con sus temas Están bien chingones Me respeto por ese cabrón Y Asesino Ese es el P***o Que la verdad Está rompiendo con madres Se la viaja Es un P***o genio Mi respeto Asesino Número 33 Creo que Me distraigo Fácilmente ¿Cuál era la 33? Número 34 De pequeño Pensaba que tenía Superpoderes Y me llamaba Supermenia Y aún no creo Número 35 Chivas o América ¡Chivas! Número 36 Tengo muchas playeras De superhéroes Número 37 Casi nunca Atrapo las indirectas O los albures Amo su inocencia Amo sus errores Soy su primer novio Su primer amor Amo su inocencia Amo sus errores Soy su primer m*** Ok Número 38 Mis youtubers favoritos Últimamente veo mucho Luisito Comunica Pero siempre quise conocer A Whatever Tomorrow Número 39 Soy muy orgulloso Soy más orgulloso Que el príncipe Pequeta Número 40 Persona la que más odio Pues yo no odio Ninguna persona La verdad Pero Si mi ex está viendo esto ¡Qué chingos! Ella sí se pasó de Número 41 Y canción favorita Creo que es Tu cárcel Con los enanitos verdes Número 42 Vendría siendo mi lugar favorito Mi lugar favorito Creo que es El Cerro de la Memoria Aquí en los Mochis Porque puedes ir a pensar Puedes ir a razonar Dialogar si vas con alguien Hacer ejercicio Y besar Viendo la ciudad Eso es genial Y más cuando haces Todas en el mismo tiempo Antes que nada Ya Número 43 Soy de los Mochis Cieneroa México Amor platónico De la infancia Muy fácil Número 45 Persona regional A la que admire Patricio Gonzalo Él fue mi profesor de dibujo Y actualmente es locutor Y maestro Mi respeto Para el propio Paco Un saludo Cien Número 46 Me gusta leer sobre Pablo Neruda Número 47 El lugar que me gustaría Visitar de nuevo Six Flags Un CDMT Esto es genial Número 48 Hace tiempo Compré una guitarra Con el fin De Tocar las mañanitas Y llevarle serenata Una muy chacha Pero Nunca pude tocar la guitarra Número 49 Sí Me han mandado A la Frienson Y sí Han mandado A la Frienson Y es Muy gacho Muy muy sarro Sin explicaciones Número 50 Por fin Me decidí A editar Este video Y grabarlo Porque Ya tenía prometido El canal Desde hace tiempo Y pues Aquí andamos Ok Este fue el primer video Si te gustó Dale like Compartir No te olvides De suscribirte Yo soy Meño Núñez Hasta la próxima Así nomás quedó Le dan like Que Y